Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta moneda de Flying Eagle de 1856 Vamos a hablar un poco acerca del valor de esta moneda, de por qué es tan valiosa y alguna de las particularidades que tiene esta moneda referente a sus materiales Hola, te saluda Winston Mera y bienvenidos a mi canal Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia Vamos a ver el video Bueno amigos, como podemos observar aquí tenemos un ejemplar de 1856, un Flying Eagle Y tenemos la imagen del halcón peregrino que aparece en el frente de la moneda Tenemos la descripción Estados Unidos de Norteamérica y tenemos debajo de la moneda la fecha acuñación 1856 Cabe resaltar que esta moneda no trae ninguna seca debido a que la gran mayoría de estas monedas fueron acuñadas en la casa de la moneda de Filadelfia Y por ende pues se sobreentiende que estas monedas son de esa casa Adicionalmente estas monedas fueron las primeras que se acuñaron debido a que hubo el cambio de materiales de cobre a la aleación de cobre y níquel Con el objetivo de ahorrar un poco de dinero debido a los grandes precios, la gran subida del precio del cobre durante esa época Entonces cabe resaltar que gran mayoría de estas monedas son hechas en tipo prueba, como tipo prueba En el reverso podemos observar la denominación de la moneda un centavo También tenemos la imagen de un ramo de espigas de maíz, de algodón y de otras plantas que apoyaban el auge económico de la época Ya que pues estaban en una época agrícola y estos productos eran bastante importantes dentro de la economía en ese entonces Como podemos observar tampoco existen las frases Eploribus Unum, ni Libertad, ni Engad with Trust Ya que estas frases aparecieron posteriormente a la acuñación de estas monedas ya para los años 1900 Si hablamos en términos del precio, utilizando mi libro de Red Book 2017 Tenemos que en ese año solamente se acuñaron las de 1856, se acuñaron aproximadamente 2000 monedas Y sus diferentes condiciones van a ser las siguientes, en la condición menos valorada es de 6500 dólares Y la condición más valorada que es PF63 va a ser aproximadamente de 20 mil dólares Si pueden observar aquí en pantalla pueden ver todos los precios de las diferentes condiciones Recordemos que estas monedas son bastante elevados su precio debido a que fueron muy pocas las que se acuñaron Y debido a que fueron las primeras que se acuñaron para ser llevadas al Congreso para probar este tipo de nueva nación Que iba a ser utilizada en los materiales de estas monedas más pequeñas Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy, espero que esta información haya sido de valor para ustedes Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad Lo cual también es mi objetivo Recuerda que te habló Winston Mera y Coinatics es el canal donde las monedas cuentan su historia Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Covenarix Chau chau